Choque de autobús y tren deja 20 muertos en Coahuila. Un autobús de pasajeros que se dirigía a Nueva Rosita, Coahuila, se impactó contra un tren, lo que habría dejado un saldo de 20 personas muertas y 30 lesionadas. El accidente se registró en la carretera a Nahuac Nuevo Laredo, alrededor de las 7 de la tarde. En el autobús viajaban al menos 60 personas, 25 de ellas subieron en Nuevo Laredo, el resto fue subiendo en el camino. Según las autoridades de protección civil de Nuevo León, la unidad pertenece a Transportes Frontera, y era conducida por el chofer Ángel García, mismo que se dio a la fuga. Según las investigaciones, el accidente se debió a que el chofer del autobús intentó ganarle el paso al tren. Las labores de rescate se complicaron demasiado por las condiciones en que quedó el autobús, pues prácticamente fue partido a la mitad. Por otra parte, el coordinador del DIF, Raúl Vara de Luna, afirmó que el gobierno del estado estará apoyando a las familias de Coahuila con el traslado de heridos y los fallecidos. Gracias.